Hay una casa por aquí full chapa, si queréis le damos ahora Vale, sí Voy a poner a quemar full azufre Madre mía, si da gusto, bro ¿Nos hacemos una petro ahora? Mientras se quema azufre Se ha llamado a los científicos, la caja se está desbloqueada Hay gente Eh, ¿qué hago? Tira, tira, tira ¿Aparto abajo? Sí, sí, ve, ve ¿Aparto abajo o rey? Mira, hay bots ahí ¿Es gente AFK? ¿Es gente AFK o son bots? ¿Hola? Son bots Son bots, son bots ¿Y por qué pone que está la caja desbloqueada? Ahora me ponen, ahora me ponen ¡Qué mierda! Mira, abre, mira a ver No tienes las tarjetas No me jodas que se la han dejado abierta, tío Con cosas Prueba, a ver, mirad de aquí Madre mía ¿Te he dado a ti? Eh, no, no, está sin nacer Voy a por el club Vete a por este ¿Te lo haces tú? Voy a por el club Hermano Que me infla el bot ¿Has llamado a eso? Sí, sí Porque me animé la hago Vaya basecita Mamá Full metal Oh, oh, I'm dead Oh, oh, I'm dead Oh, oh, I'm dead ¿Para ir a las petroces vale la pena que te lleves un equipo? Y que uno se pegue un kill random y emparejar por allí seguro que hay un respaldo ¿Pero ir? Estaría guapo Oh, compañero Las pedazos de mierda, tío Eh, airdrop MP5 con láser Puerta de armadores doble Que se la vamos a poner a entrar a la casa El M del RS cogerlo Y el casco a Chico cogerlo también El Eli, eh Está entrando por aquí Lo pillamos Si no lo pillan a estos Lo enganchamos, eh De morro ¿Qué le voy a meter? Le voy a dar, pero Eh, necesitamos bala, eh Te doy sin mirilla No está tan lejos, eh Un mirilla le da Lo estoy intentando, barrio Lo he dado Uh, lanza ahí Hay alguien Ahí viene, todos buscaos, ¿no? Pero todo fuscado Me los como, bro Estoy muerto, bro No me puedo mover Estoy muerto Lo he tirado Bro, que mira donde me queda Que no podía salir Ya está ¿Sí? Madre mía, loco ¿Todas se han abierto ya? Madre mía ¿Cuántos pepos hice cuatro? Eh... Eh... Si me gusta, que no veas nada ¿Cómo joder, eh? ¿Y en la demás caja no hay nada? ¿Dónde estás? No sé lo que ha tocado ahí ¿Qué ha tocado? ¿Lo de abajo? Nada, es mirilla Toma, toma, toma Toma, coja esto ¡Hala! Han salido dos cajas de pepo y C4 Cuatro C4 Seis pepos ¡Hala! Oye ¿Miramos reideo ese? ¿Reideo cuál? Ven, ven Salí alguno para afuera Corre tú mismo Vámonos Corre Son las cuatro de la mañana ¡Salta, salta! Efe mini Efe mini, tío Por mirar chas, bro Vamos andando los dos Bueno, así sigamos andando Es mejor ir andándolo Ahora si jugamos en equipo Era pa' jugar en equipo Por eso siempre me pilotan Neyland No es porque no quiera llevarlo yo ¡Hala! ¿Y esa casita? Pues esa es la que te digo Es aguanto chelado, loco Vamos a acercarnos Vamos a acercarnos Vamos a acercarnos Vamos a acercarnos La casa no es tan grande, eh Es una puta mierda la casa Nosotros reideamos ahí, sí Pero estarán Oye, estos no estarán, ¿eh? ¿Vamos? Vamos, vamos, dale Dos cuyón Poneros sacos Yo me voy a poner una MP5 con alijo aquí, eh Y me pego kill Hacer lo mismo Hacer lo mismo ¿Cómo así? ¿Cómo así, papito? Sí, pues nos dejamos el MP5 Y si vienen, pues los pillamos por la espalda ¿Cómo así? Esto se ha neado el mail, bro Vario ¿Puedes moverme? Ya mismo No ¿Tienes jeringa? Échame dos Voy a meterme a mirar Échamela Ah No puedo Está bien puesto Bueno, pues por lo menos La han puesto algo largo, eh La miro, por lo menos Sí 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 Es verdad, Borde, salta Sí Te mete una jeringa Tengo una jeringa y si no han salido ya es que no esta no no ya voy a grabar a los pepos bro hay bastantes pepos me lo pebas todo eh todo todo eh no con escalera de mano entramos por el muro vamos donde estais me vamos buah que va tío yo pensaba que llegaba a un mas que va nada pues por los pinchos a lo básico rompe eso rompe eso ay ya ay ya canta y no llores bro que tenemos solo 4 cariños o que mas buah vaya casa de mierda hermano que casa mas rara por puertas no toma que por puertas metela ahí al centro hombre tu crees mira una puerta dos y estamos en la de garaje queda ahí un pepo dos cinco pepos habrá otra detrás puede ser no vamos a meterle aquí me meto aquí eh están online no que va hombre si tu crees que si estuvieran online vamos a entrar por los pinchos metele ahí un poco explosiva bro metele explosiva pero dan explosiva va cargado no me detiene en el suelo ah ya esta el arribo esta abierto eh el arribo esta abierto gente afuera eh fuera ha sido mas barato por donde yo decia torleta lanzallamas eh he cogido 100 dame dame si estoy imporando bolas normales esta buena de vida esto tio anda, la receta de la explosiva ¿la queréis? ¿qué hacemos? ¿abrimos directamente para abajo o buscamos puertas? va ¿esto que es subida o bajada? ¿tú que ves por ahí? ¿subida, no? va, pues echadlo para atrás ¿dónde vas a petar? pues voy a abrir allí, la verdad a ver si buscamos bajada, ¿no? ¿tú crees que será un bunker? es que puede ser medio suelo ¿esto es la entrada? puede ser, no, medio suelo no puede ser voy a meter a la puerta y ahora veremos si no sigo para abajo, ¿sabes? escucha, los tres aquí estamos muy bonitos, ¿sabes? ve, para el vídeo, loco ¿tienes para darle para abajo? ¿eh? ¿tienes para darle para abajo? si, pero escúchame, no os mováis tanto, ¿eh? nos tiró a tres dale, dale una explosiva, a ver dale una explosiva si, es bunker quitaros, sigo para abajo mira, 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 pones aquí espera, espera, espera ¿voy a quedar ahí? uy, uy, pero no también, ¿eh? yo, 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 me saldría, ¿eh? yo creo que os mato espera madre mía, 10.000 horas pues quiero abrirlo todo ya que esa puerta no, pues lo abro todo se ha bajado este dudas que lo que sí se escucha es pinchar venimos y lo pinchamos ¿a quién hay que pinchar? se ha abierto una puerta allí ¿te esperas un momento? ¿a quién me gusta más? ahí lo ves de la ventana, ¿no? estamos haciendo cositas escúchame, está quitando vida poco a poco el cristal y todo la nevera, tío, que la quería ¿qué haces? ¿qué haces, tío? ¿el horno? 350 no, ahora sí que morimos, ¿eh, Klo? para, 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 para no tires que se han roto las lupas no veo, no veo ¿podría alumbrar? sí, ahí yo dale explosiva, muerde dale explosiva benditez de vida esta cuidao que te cae vuelve en tren cuidado con las chetopetas, ¿eh? bajas esto nos van a tener una puta santa mierda, ya verás sigue rompiendo ya está, ¿cuánto está? quitaro, quitaro quitaro, 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 ¿eh? quitaro hostia ¿qué está pasando? ¿por qué? ¿qué pasa? vamos, vamos quitaro, quitaro, quitaro mira que, mira que dale un poco de explosiva ahí míralo, míralo aquí a costa que rico oh, las taquillas, ¿eh? mira, 35 explosivas oh, comida armario oh, mira que agita esa ya ve, ya ve fresco vamos, vamos vamos a romper ah, ah, ah vamos a romper esto, tío una caja de compo oh, my, lol enjoy, enjoy, enjoy oh, enjoy, enjoy creo que se puede poner armario en el techo eh o no son multi son multi bro i'm dead help help échale un cubo de agua esto que me muero loco que me he atascado gente fuera eh 800 de scrap voy a ir por un mini para viajes mamasuca vaya cajita de pólvora bro y hay que apretar una puerta eh LOL pero si mira el pavo ese mira el cuerpo del pavo loco que pavo? que he estado en mi espada LOL LOL ha estado petado de piel el hijo de puta hostia tenis tela y lo grade? yo si echadme para hacerme una jeringa toma ahi la taquilla tiene ese eh si? eso lo he ido creo y como hacemos lo del mini? pues echamelo ahora por el muro me pego kill los bandoleros no estan lejos pero cuanto es 750? si pasamelo por fuera por el muro tienen camara y portatiles por aqui por aqui por aqui aqui tienen mas sitio la ha marcado no? flipas no? hay que petar esa puerta la de abajo no? esa la hay Porque picar la pared esta Si tiene medio muro Nada pues Mete explosivas no Borde Yo no tengo explosivas Las deje en la caja Yo tengo 23 Las deje aquí, las deje 9 Y las que iban cargadas La 9 ¿Cuánto está de vida? Se ha caído el serve Le voy a meter un pepo Esas son las buenas Están vacías Oye la chicha Tiene pinta Llenaros de azufre y de metal o de compost Que nos vamos Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis donde nos vemos Primico En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Amaduro Abrarle paz a ustedes Amaduro Lo de mil cinco Amaduro Voy a matarlo a todos Amaduro 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 Amaduro